La exalcaldesa de la ciudad de León y aspirante a la candidatura de Morena por el gobierno del estado de Guanajuato, Bárbara Botellos Antibáñez, lanzó un mensaje a la opinión pública en respuesta a la decisión del partido Guinda de no incluirla en la lista final de aspirantes que estarán en la encuesta para escoger al que será el candidato o candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato en las próximas elecciones. La también exdiputada federal lamentó que a pesar de sus credenciales, los morenistas decidieron de manera atípica dejarla fuera del proceso e incluso decidieron no invitarla a la reunión donde se informó quiénes serían los integrantes de esa lista final. Entré al proceso con la convicción de que mi nivel de reconocimiento estatal, los resultados positivos que he entregado a través de mi trayectoria política, el ser la única que le ha quitado al pan la joya de la corona y que las encuestas en las que he sido medida me colocaban como la mujer más competitiva. Todos estos son los elementos que acreditan mi legítima aspiración. No puedo dejar de señalar que a pesar de estar inscrita en la convocatoria no fui incluida en la encuesta de reconocimiento ni notificada de los resultados. Una situación totalmente atípica porque era una garantía que nos daban a todas y todos los que nos registrábamos. No obstante, Bárbara Botello aseguró que como no la mueve la ambición política no presentará ninguna queja ni impugnación al proceso debido a que no quiere convertirse en un factor de división sino de unidad. Sin embargo, no voy a presentar ninguna queja o impugnación porque no me mueve la ambición personal y no voy a ser un factor de división. Al contrario, quiero dejar muy en claro que mi compromiso con la transformación de México y de Guanajuato es absoluto. Más allá del cargo, mi encargo es acabar con el régimen del pan gobierno que hoy nos tiene sumidos en la etapa más obscura de nuestra historia y estamos por fin ante una oportunidad inmejorable que no se había presentado en 30 años para lograr acabar con este régimen de corrupción, de privilegios, de gran desigualdad social que tiene el estado de Guanajuato. Pero que nadie se equivoque. A esto no se requiere una sola persona. No tenemos nada ganado. Se requiere de que todas y todos los actores políticos que queremos cambiar la vida pública de Guanajuato, que no nos bloqueemos unos a los otros, que no nos ataquemos. Que a pesar de todo esto, que yo he sido víctima, no he respondido porque sé que el rival está afuera y ellos ya entendieron que deben de ir en unidad para aspirar a trincherarse en el poder de Guanajuato. Por último, la que fue la primera alcaldesa que tuvo en su historia la ciudad de León, lanzó un llamado a la unidad a todos los militantes del partido Morena en la entidad y aseguró que sigue al servicio del partido, esto a fin de poder lograr la alternancia en el gobierno del estado de Guanajuato. Por eso hago votos para que todas y todos los protagonistas del cambio verdadero veamos en todo momento por el bien del pueblo y por la imperiosa necesidad de sacar al pan gobierno de Guanajuato. Para ello es necesario lograr en los hechos el gran pacto de unidad entre todas y todos los actores políticos del estado, que dentro de Morena anhelamos la transformación de un nuevo estado. No haya aliados desdeñables y todos somos indispensables en Morena, Verde, PT. Estoy segura que nuestra coordinadora nacional, Claudia Cheyman, es quien puede garantizar esa condición necesaria para salir a organizar, convencer y ganar con la mayoría de ciudadanos que realmente quieren un cambio, porque Guanajuato ya no aguanta más. Por mi parte, reitero que sigo al servicio del proyecto desde cualquier tarea, desde cualquier trinchera. Que no haya dudas, estoy con la cuarta transformación y que lo mejor está por venir. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.